La posiblemente ningún jugador entrará a la pretemporada con mayor presión que el quarterback un día después que los reporteros que cubren la fuente de los Packers señalaban que Love había batallado en los entrenamientos. Resultó todo lo contrario este miércoles. What a stretch for Jordan Love, asterisco Will root to a J. Dillon right sideline for 30 yards, asterisco. Free play deep to Lazard for 45, asterisco. Deep corner root to U1 Winfrey for 30, asterisco. Deep sideline to Aaron Jones for 30. He was so fuego that the coach Justin Oughten started fanning him, Jordan Love with his fourth Dime of Practice. An absolutely perfect throw in tight coverage to Aaron Jones down the right sideline. Impressive catch by Jones and Love is now getting faned off by coaches because it's on fire. Mientras que los rivales de división de Green Bay, los el entrenador en jefe de Chicago, Justin Fields had a gorious deep ball to Damiere Beer down the sideline today. Matt Nagy said, He has that mentality to rip your heart out. Tiene la mentalidad para romperte el corazón, comentó Nagy. Los reporteros que cubren la fuente de los Bears hablan positivo de la actuación de Fields en los entrenamientos. Justin Fields dropped two snaps from under center today. But there was so much more to his day. ETHREW a beautiful deep ball to Damiere Beer for ATD. Fields also corrected his teammates at the line and made sure to have the right personnel in the huddle. Good day for him. Mientras que sus compañeros están maravillados sobre la mentalidad y desempeño de Justin Fields, ha sido sensacional. Gran compañero. Gran persona. Viene a trabajar cada día y listo para hacer lo correcto, comentó el ala cerrada. Los Chicago Bears dejaron ira luego seleccionaron en la primera ronda a Justin Fields y esperan que finalmente sea su solución al puesto de quarterback a largo plazo. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.